Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal, espero que te hayan gustado mis últimos vídeos, sobre todo que hayas visto el primer vídeo donde te contaba quién soy y qué son los sabios y cómo puedes rentabilizar tus viajes con Iberia. El título del vídeo de hoy, si has podido ver, se llama que hoy puede ser Iberia plus plata. Te comentaba en el anterior vídeo que puedes ganar más sabios, puedes tener tu maleta facturada, prioridad en embarque, lista de espera, todo esto con la tarjeta Iberia plus plata. Esta tarjeta costaba 25 vuelos volados o un puñado de puntos élite, pero hoy la puedes obtener gratis si gratis con esta tarjeta, nuestra aliada Iberia Cards, Iberia Icon, esta tarjeta directamente incluye el acceso al nivel plata. Y ahora te contaré más. Anteriormente te comentaba que puedes ganar avios con tus vuelos, pero no solamente con eso, y es que en el día a día puedes ganar avios con las tarjetas, con las que pagas. Una compra normal como puede ser un café, un croissant, un viaje, un alquiler de coche, cualquier cosa, pagándolo con tarjetas determinadas, te puede estar dando avios. Hoy tenemos tres tarjetas aquí. Tres tarjetas. Tenemos la Iberia Icon de Iberia Cards, Santander One Crédito y American Express. Las tres tarjetas nos van a dar avios, nos van a dar puntos, ventajas, muchas. Fórmulas de ahorrar, millones. Pero hay que valorar las tres, porque las tres son diferentes y las tres tienen diferentes formas de hacerlas ahorrar. En primer lugar empezaríamos por la tarjeta Iberia Icon, una tarjeta Visa. Como sabéis, Visa se acepta en cualquier sitio, a nivel nacional y a nivel internacional. No tenéis ningún problema. Es una tarjeta de crédito, pero siempre recordar que las tarjetas de crédito las podéis poner con pago a final de mes. Por tanto, sería como estar pagando a final de febrero lo que has gastado en febrero sin problema ninguno. Esto no te va a generar intereses ante todo, para aquellos que tengan más miedo a esto, pero sí que te va a dar muchos avios. Y ahora te contaré cómo. Esta tarjeta, por supuesto, también tiene la facilidad del crédito, de pagarlo a plazos, de pagarlo varios meses después. Y esto lo puedes hablar con la entidad, Iberia Cards. Esta tarjeta nos estará dando un avio por cada dos euros de gasto. Es decir, estaríamos ahorrándonos un céntimo por cada dos euros. Aquí tenemos que hacer uso de los avios de bienvenida. Y es que en 12 meses, usando la tarjeta, cumpliendo determinadas condiciones, Iberia Icon nos puede dar 20.000 avios. 20.000 avios, con mi conversión, son 400 euros en vuelos. Creo que es bastante ventajoso, ¿verdad? Pero además, puedes obtener 9.000 avios más si les recomiendas la tarjeta a un amigo y tu amigo la contrata. Es decir, estarías obteniendo 180 euros por recomendar a un amigo la tarjeta Iberia Icon. Esta tarjeta es bastante ventajosa, nos da el mejor margen de beneficio, exceptuando American Express, que siempre da mejor y luego te explicaré por qué. Y al final es una opción asequible para aquellos que no puedan contratar un American Express y que tengan facilidad para obtener una tarjeta Visa Crédito. En próximos vídeos os iré contando más formas de amortizar aún más la Iberia Icon, pero primero que todo os invito a que os quedéis con eso, con los 20.000 avios que os pueden dar de bienvenida y con que accedéis al nivel plata. Gracias a esta tarjeta Iberia Icon, accedéis al nivel plata inmediatamente. Por tanto, es una tarjeta muy ventajosa para aquellos viajeros frecuentes que no quieran estar haciendo 25 vuelos y que a lo mejor lleguen a hacer 20 al año y digan, bueno, pues quiero acceder ya, Iberia Icon te da la posibilidad. La segunda tarjeta es esta, Santander One Crédito. El plan Santander One Iberia Plus se lanzó recientemente y es un plan la verdad que muy ventajoso. Santander y a Iberia se aliaron para sacar mejores ofertas para los clientes y entre ellas es la cuenta Santander One. Una cuenta no directamente vinculada a Iberia, pero que tú puedes vincular a Iberia con los diversos programas que el sistema te ofrece. Tenemos una tarjeta de débito que no va a generar adiós y una tarjeta de crédito que sí lo hará. Esta tarjeta Santander One Crédito es una tarjeta Mastercard, por tanto también aceptada a nivel nacional e internacional y nos estará dando un avión por cada 3 euros de gasto. Peor que Iberia Icon, pero con la facilidad de que la tienes vinculada directamente a tu cuenta y que es una tarjeta más y que es otra tarjeta con la que puedes obtener ventajas en tus vuelos. Recuerda que la Iberia Icon puede ser contratada igualmente, es decir, puedes tener Iberia Icon y Santander One Crédito sin problemas, adicional al American Express que en breves os contaré. Esta tarjeta por supuesto tiene la ventaja de los avios de bienvenida y es que por tener nómina o similar os estaría dando entre 10.000 y 15.000 avios, es decir, entre 200 y 300 euros en el ahorro para los próximos vuelos. Adicionalmente, según el plan que contrates, porque como os comentaba, el Santander os ofrecerá varios planes, podéis obtener 1.000, 9.000 o 15.000 avios de bienvenida adicionales a estos que os comentaba del año pasado. Estas promociones por supuesto son vigentes en el momento en el que estoy grabando este vídeo y puede ser que hayan variado cuando lo estés viendo, pero igualmente te recomiendo que te informes porque Santander pone esta buena ventaja a disposición de sus clientes. Finalmente, finalmente tenemos aquí la tarjeta que más me gusta, American Express. Esta tarjeta American Express os dará muchísimas ventajas, empezando porque os dará un avio por cada 1€ de gasto, lo cual supera a Iberia Lincoln y Santander One. Adicionalmente, dependiendo de si contratáis una tarjeta Green, Gold o Platini, tendréis un bónus de bienvenida de 4.500, 20.000 o hasta 40.000 avios, lo que os significa que podéis estar ganando hasta 800 euros en descuento para vuestros próximos vuelos. Además, American Express no os genera directamente avios, sino os genera puntos membership rewards, los cuales podéis intercambiar por avios del programa Iberia Plus, avios del programa British Airways o también de otras aerolíneas, hoteles como por ejemplo Meliá o NH, alguna infinidad de otras marcas. También podéis obtener tarjetas regalo que podéis canjear en el Corte Inglés o Amazon, por ejemplo, y son tarjetas regalo que usáis con esos puntos membership rewards que os comentaba. Es una ventaja para vosotros que aquí no os estáis vinculando directamente con Iberia y que si, por ejemplo, ahora os movéis a Singapur y queréis usar Singapur Airlines, podéis mover vuestros puntos de American Express a Singapur Airlines fácilmente. Por ello, por esta ventaja de que primero tenemos que tener puntos membership rewards y luego avios, hay veces que American Express ofrece un 20% extra de puntos a la hora de pasar de membership rewards a Iberia Plus. Os recomendaría en este caso, y esto es un buen truco, esperaros a que salga esa promoción para pasar cualquier producto a Iberia, salvo que sea una urgencia, porque así estaréis obteniendo un 20% más. Y es que, por ejemplo, si os dan 40.000 puntos de bienvenida, estaríais obteniendo unos 8.000 más por esperaros a esta oferta. Y 8.000 serían como 160 euros más en vuestro próximo vuelo en mis puertos. Por tanto, al final, no podéis jugar como vosotros queráis. Y en esto, también, os repito la frase del primer día, que esto es una inversión a corto, medio y largo plazo, según vosotros decidáis. Por tanto, tres tarjetas, múltiples ventajas, las tres las podéis tener simultáneamente, con muy buenas promociones y bienvenidas. Ventajas como Iberia Plus Plata hoy mismo pueden ser tuyas. Así que, os recomiendo que le echéis un ojo, darle a like si os ha gustado, suscríbete para más, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!